BBVA repartirá el martes 12 de octubre un dividendo en efectivo y a cuenta de los resultados de 2002 de 12 céntimos por título, lo que eleva el importe total a cerca de 723,6 millones de euros. El banco anunció el pasado 29 de septiembre un incremento del 50% de su dividendo de octubre hasta los 12 céntimos por acción frente a los 8 céntimos que abonó en octubre de 2021. En este caso, la entidad considera que los buenos resultados del banco en el primer semestre avalan este incremento del dividendo. En noviembre de 2001, BBVA mejoró su política de remuneración al accionista al elevar el payout hasta el 40 o 50% del beneficio desde la anterior horquilla que estaba entre el 35 y el 40%. Esta política se implementa a través de dos pagos en efectivo, uno a cuenta y uno complementario, que se podrán combinar con recompras de acciones. Recientemente, el banco ha culminado su programa de recompra de títulos, un programa que dio comienzo hace casi un año, en noviembre del 21, y que ha alcanzado un 9,6% de su capital social. Es una de las mayores recompras de acciones de la banca europea hasta la fecha.